Hola que tal, Joel Hernández acá En este video veremos un par de resoluciones con un cubo Rubik's de la marca Hasbro Mientras doy un par de anuncios Tomar en cuenta que mi promedio es de 20 a 22 segundos Solamente para demostrar que este cubo no es tan malo Ok, los siguientes anuncios Estamos día sábado 11 de marzo Esto nos pone a solamente 14 días de la primera competencia oficial del año de Guatemala Estoy hablando de Guatemala Nationals a celebrarse en Quetzaltenango Chela el próximo 25 y 26 de marzo El registro de la misma cierra el 18 de este mes y no se hará registro el día del evento Así que si piensan participar, regístrense lo más pronto posible El link de la competencia estará en la descripción del video En los próximos días se publicará la fecha de la primera competencia oficial del año en El Salvador Esa será la tercera competencia oficial en el país Y la primera en la que tendré la oportunidad de ser el delegado en mi propio país Más adelante se harán más detalles Pero realmente me alegra la forma en que la comunidad Rubik en El Salvador ha crecido Una vez sea publicada, agregaré el link de la competencia en la descripción del video Al igual que dejaré el link de Facebook de la comunidad Rubik en El Salvador Si eres de El Salvador y estás en el mundo del cubo Te recomiendo que te unas al grupo Ahí encontrarás información de competencias oficiales, no oficiales, reuniones y mucho más El 1 y 2 de julio Guatemala será una de las sedes del Tour Latinoamericano de competencias oficiales Previas al mundial a celebrarse en Francia Se estima que sea la competencia más grande de Centroamérica a la fecha Realmente estamos muy emocionados por esta competencia Dejaré el link de Facebook con la información del Tour Latinoamericano Y agregaré el de la competencia una vez sea publicada A la fecha Centroamérica tiene dos países activos que realizan competencias oficiales Y este año se agregará uno más No daré mayores detalles Pero de igual manera una vez sea publicada en la WSA Agregaré el link de dicha competencia en la descripción de este video Ok, se vienen meses bastante activos para la comunidad Rubik en Centroamérica Así que si están cerca de cualquiera de estas competencias Les animo a que hagan el esfuerzo de asistir Les aseguro que van a disfrutar Conocer excelentes amistades y mejorar como Speedcubers Ok, gracias por su tiempo Espero verlos en las competencias Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios Chao